Ahora pasamos con nuestro compañero Luis Enríquez, quien está con una entrevista con Carlos David, el merenguero de los 80 y que ahora vuelve otra vez a la carga. Adelante Luis. Nos honra la presencia aquí en el estudio de Carlos David, que está con nosotros. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Viste que introducción, ¿eh? Sí. Al más alto nivel. Excelente. Carlos, cuéntame de ti, háblame en las incidencias artísticas. ¿Qué estás haciendo, Carlos David, en este momento? ¿Está de gira en los Estados Unidos? Dame detalles de eso. Comenzamos una gira a mediados de diciembre y debíamos estar en República Dominicana ya, pero gracias a Dios las llamadas para actividades y para seguir el movimiento en Estados Unidos no han parado y estamos todavía aquí en Estados Unidos haciendo algunas actividades y esperamos ya estar en febrero por República Dominicana. Dándole un calorcito a Quisqueya. Claro, y cogiendo un calorcito. Así es. Carlos, se habla de la producción mundial, tema nuevo, que ha mantenido constantemente evolucionando, revolucionando la música, haciendo cosas diferentes. ¿Qué podemos destacar de los últimos trabajos musicales que tú has realizado? Bueno, habla de mundial. En mundial esperábamos, yo no esperaba que llamara la atención tan rápido después de yo regresar a los escenarios hace un año y algo, ¿verdad? Gracias a Dios todo ha marchado muy bien y sigue muy bien. He estado haciendo algunas canciones en balada, bachatas, boleros, cumbia y sobre todo merengue. Lo más reciente que hemos hecho es una fusión en merengue, merengue romántico, fusionado con lo urbano, ¿verdad? Colores modernos. Sí. Y lo que, como dicen en el ambiente, lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, eso ha tenido buena incidencia en los medios tecnológicos, digamos, internet. Las redes sociales. Exactamente. Aún eso no lo hemos llevado a la parte de las radios y ese tipo de cosas, pero ha estado caminando muy bien en las redes sociales. Carlos, ¿has tenido experiencia de producir y hacer música para otros exponentes desde Puerto Rico? Una plaza a la cual tú le diste mucho calor en un tiempo determinado y le sigues dando. Desde ahí hiciste música para otros exponentes. Háblame de esa experiencia a nivel profesional. Tuvimos la oportunidad de trabajar como productor para Giselle Ortiz, la merenguera allí. Hacer algunas, un par de canciones para Jailin Cintón, Gisica Pistina, Olga Tañón. Hacer algo para Bonnie Cepeda. Bueno, para Bonnie Cepeda mucho. ¿Cómo? Mucho, mucho trabajo. ¿A qué te refieres cuando hablas de que hiciste mucho? Porque desde que yo entré con Bonnie Cepeda, después del doctor y me tiene chivo, mientras yo estuve con Bonnie, todo lo que se sacó tuvo que ver conmigo, de alguna manera, ¿verdad? El merengue de calle. Muy bien. ¿Te gusta? ¿Te identifica con esa corriente? Hay algunas cosas, hay algunos trabajos. ¿Omega? ¿Y cantante? ¿Omega Ta... sí? Mira, hay... ¿Era fina? No, espérate. ¿Intérprete, cantante, afinado? Espérate, espérate, espérate. Cantante, según ustedes, los cronistas, ¿verdad? Son los que están en la dimensión, Ale Bueno, Carlos David, Sergio Valga, Villalona. Todo eso es lo que es cantar. Los demás se defienden. Se tratan de cantar. ¿Edie Herrera se defiende? Hace su trabajo. No, no, pero es descantante. ¿Y tú, Lili? Tito Swing, Tito Swing. Señor amigo, no, tú sabes que todos ellos tienen su talento, tú ves. Pero no son cantantes. Juliana, una estrella, ¿eh? ¿Quién? Juliana. Juliana canta. Y miren, Cruz. Ay, esa canta de más. Carlos David, gracias por compartir con nosotros. Uno de los que cantan lindo en la República Dominicana. Luis Enrique, Carlos David, un binomio especial aquí desde New York para Televisión Dominicana. Un abrazo caluroso y gracias por compartir con nosotros. Desde aquí, continuamos. Como si yo fuera un niño.